¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Ellos van a hacer algunas partecitas de esto que vienen trabajando el día primero de diciembre en el Planetario. Y después vamos a hacer la muestra, la muestra real, esto fue un ensayo, la muestra tratando de no parar y de que no haya problemitas técnicos y esas cosas. El día 14 de diciembre en Lugano, en la Plaza de Lugano. Así que están todos invitados a que participen de este evento y les agradecemos mucho, bueno, yo sé que hay muchos papás de los chicos por confiar en nosotros y por dejar que los chicos estén compartiendo arte y aprendiendo y creciendo al lado nuestro, porque nosotros también crecemos y aprendemos mucho de ellos y para nosotros también es un placer porque cuando uno puede dar amor a través del arte se siente lleno de vida.